Al inaugurar el Parque Misne, el primero de la administración 2018-2021, el alcalde Renan Barrera Concha anunció la puesta en marcha de un plan de reforestación para la capital yucateca. Durante la administración del panista se pretenden sembrar poco más de 100 mil árboles. Hacer este llamado a toda la sociedad a que podamos hacer el mayor plan de reforestación de la historia de la ciudad. Es decir, hoy no está solamente en manos de la autoridad municipal, nosotros podemos apoyar con la infraestructura, donando los árboles, dando acompañamiento, capacitación, pero tenemos cientos de organizaciones civiles, tenemos cámaras empresariales, tenemos universidades, tenemos colegios, tenemos ciudadanos que están ansiosos también de formar parte de la construcción de la Mérida que queremos construir para los próximos años. Por lo tanto, el llamado es ese, a que hagamos la mayor reforestación que nunca antes se haya hecho en nuestra ciudad, que le ganemos tierra al concreto y no al revés, y que podamos también generar esta conciencia ciudadana en donde podamos cada vez tener más áreas verdes, sobre todo más cuidadas. No solamente se trata de sembrar árboles, cualquier autoridad puede sembrar, lo importante se trata de conservar, mantener, cuidar y que podamos tener una ciudad mucho mejor en seis u ocho años. El Parque Misné cuenta con áreas verdes, cancha de básquet, área de picnic, área de ejercicios al aire libre, juegos infantiles, todo ello con una inversión de poco más de cuatro millones de pesos. Además, el Edil Meridano señaló que este parque es en beneficio de más de ocho mil familias que viven en esa zona, y también giró instrucciones para que en breve este parque cuente con Wi-Fi. Con imágenes de David Villalobos e información de Fran Celipat, Notivision.